¡Uh! ¡Va por vosotros! ¿Qué? ¿Un pelo? ¿Un pelo churrero? Tío, me mola. Se ha muerto. ¿Cuándo estás grabando? ¿Eh? ¿Cómo era aquello del meme aquel? Que cuando hacía zoom se lo ponía en el pecho, ¿no? Sí. Sí. Una pasada. La mochila hace así y la pequeña hace así. Se metía... El RPG se lo incrustaba en la cabeza. ¿Qué decís? ¡Látigo o cepa! ¡Hemos perdido a un hombre! No, no, pero menos mal que estaba así porque si no, el linternazo en los huevos hubiera sido coincidido. Vamos para allá. Y el reloj a la mierda también. ¡Pero sigue puente! ¿Ves? ¡Sopocam! 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 ¡Turum! 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 Dentro del pecho hay algo que hacer! ¡Pum! 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 ¡Lardato! ¿Vale? Vale. A ver... Si queréis... No pasa nada, ¿eh? Es la guerra. No es la guerra. La gente lo hace, o sea... Claro. No es la guerra. No es la guerra. Pues si, que lo de hablar en catalán. Tienen vuestros líderes. Pero aquí todos... No hay ni un aragonés. No jodas. Entonces... Los aragonés han ido a 150 kilómetros más para allá. Hacen otra partida. Aquí en Centen en Tots. Para los que... Para los que habéis venido ya otras veces... Ya me pongo aquí. Esta vez el campo es más grande, ¿eh? Venga. Va a ser un poquito más... Un poco más fuerte físicamente. Lo hemos ampliado bastante. El campo. Aquella zona... Aquella zona. Sobre el mapa es un kilómetro y medio. En plano. ¿Vale? Ya hay algunos que ya conocéis el terreno y sabéis que es un poquito... Ondulado. Pero bueno. Tampoco os vamos a meter... Queremos que lo veáis. Intentaremos que los veáis todos. Pero tampoco os vamos a meter unas pateadas de aquellas de... Para matarlos. ¿Vale? Segundo. La mayoría también habéis venido ya mucho. Ya nos conocemos. Sabemos que somos... Todos legales. Nunca... Pocas veces hemos tenido quejas. De los equipos que hemos tenido quejas ya no están aquí. Y a los nuevos pues... Venir recomendados por grupos que ya han estado aquí. O sea que... Confianza... A tope con vosotros. ¿Vale? O sea... Venimos a divertirnos. No es una competición... Ni nada por el estilo. O sea que... Venimos a pasarlo bien. A ver... Los paisajes son bonitos. Y a vivir una experiencia en el campo. Y a jugar. Y el postureo. El postureo. No quiero ver muchas fotos en el Facebook. Selfies. Selfies con carapato. ¿Qué más? Pues... Ahí... Hemos estado hablando... Vamos a probar... Una nueva forma de sanitario que nos habéis propuesto. Bueno, sanitario no. De herido. Hay gente que... A ver... Se hiere... ¡Herido! Claro. ¡Pom! Muerto. El sanitario... Tampoco tiene mucho sentido ya en ese caso, ¿no? Pues si el sanitario está en otra punta no da tiempo. Herido. Yo estoy herido. El enigo puede venir a matarme... Con contacto. ¿Vale? Como si fuera cuchillo. Pero con contacto. No seamos tan puristas. Querías que lleve un cuchillo de goma. Porque si yo no tengo cuchillo en la guerra real. Le pego un culatazo con... En la cabeza y lo mato igualmente. No me hace falta llevar una bayoneta. Pues... Como no lo vamos a hacer tampoco tan real. Hacemos contacto. Cojos una piedra. ¿Eh? Y está muerto. El herido no habla. Y el herido, si a los 5 minutos... El remolque. El remolque. El remolque. Sí, sí, ahora te buscáis. Ah, vale. Qué burro. Ha apretado una botella de gas. Si el herido a los 5 minutos... No está curado. Se da por muerto. Si no lleva el reloj. Calculate un tiempo prudencial. Más o menos. Pero tampoco... Oh, herido, herido. Y a ver si me vienen a buscar. ¿Vale? Se puede arrastrar. Sí. Sí. Se puede trasladar al herido. ¿Y el herido se puede arrastrar por el suelo? No. El herido se queda en el sitio. Sentado. Lo más agachado posible para evitar que haya fuego cruceño. Es un número civil. Pero el herido se puede mover. Entre dos compañeros lo mueves al sitio seguro para curar. Entre dos. ¿Lleváis vendas todos, no? Dos o uno. ¿Uno también puede arrastrarlo? Venga, pues sí. Pues uno también. Venga, uno. Lo cojo y te lo llevas así. Vendas lleváis todos. No. ¿Los lleváis todos? No. ¿Los lleváis tú? Todos los sanitarios. ¿Sanitarios, eh? Son los sanitarios llevan vendas. Ya está, ya está. ¿Tenéis o no? Ya está, ya está. ¿Cáncer? Venga, cortadlas. El herido. Aquí. El herido se le pone una venda. Se identifica como herido. Vuelve a jugar. Si le vuelven a dar el toque, ya está muerto. Si al sanitario lo hieren, tenéis que buscar a alguien que haga ese rol. Pero solo puede curar al sanitario. Y si el sanitario muere... Se acabó. Se acabó. No, no. Lo suyo es que cuando muera el sanitario, el que coja el material sanitario pueda seguir curando. Ah. Sería lo... ¿Sí? Sí. Solo puede curar... Si no se matan al sanitario, se acabó. O sea... Al principio solo puede curar el sanitario. Cuando el sanitario cae, quien coja su rol es porque tiene su material y puede hacer la cura. Pero solamente para curar a ese sanitario. No, no. Para ser el sanitario. No, pasa a ser el sanitario. Si yo te doy las vendas, eres sanitario. Sanitario muerto. Pero cuando muera, no cuando... Si tú caes, yo voy, te curo, tú sigues siendo sanitario. Sí, sí, sí. Ya está. Pero si él muere... Ya te coges. Si ve otro impacto, yo cojo las cosas. Cuando se acabe la acción, os devolvéis la venda al sanitario y ya está. Ya está. También hemos visto a los que le han dado las vendas también a los otros. Sí. Por eso están en la mesa del sanitario. Es como la Aria. El perro. El perro. También, también. El perro. También, también. El perro. También, también. Esto es lo que hagas así. ¿Cuándo no tienes ganas? Vale que te pierdas el milo de lado esta vez. No. Una milla. Vaya mierda. Dos millas. Ahí está. Básica. Mayor. Mayor. Qué vню. Allí estoy ganando. Disculpó. Terminación. por ahí también. Esta ha pasado lo que me ha pasado a mí antes. Sí, esta camión ahí bajando un poco para el camel, ¿no? Claro, como el camel está hinchado... ... Piss planetas ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo! Si pongo cargador, mejor, ¿no? Sí, si nos atacan, seguro ¡Dios! ¡Cada por tiran! Calculado unos nueve o diez minutos, aquí todos, ¿vale? Un punto allí. Luego, cuando tengamos vaso, establecemos radio. ¡Moder! Tenemos que informar a Plana Mayor de todo lo que veamos. ¿Hay recibido uniformidad de hora en vivo? ¿Perdad? 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 ¡Joder! 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 Te veo, Notoshi. Te veo. No me jodas. Reunión, Nayi. Reunión. Sí. Ahora que he subido. ¡Aguno! ¡Suscríbete! Estamos en Rocafort, tenemos que llegar hasta este cruce de caminos. Ahí encontraremos otro tío con una bobina verde, se llama rayo. Santo y señal, rayos que nos tienen que contestar Tureno, pero si no contestar Tureno... El rayo y el tag de perfil. Correcto, y a este señor le tenemos que entregar la maleta. Muy bien. Estamos nosotros en la vanguardia, ¿vale? Y detrás trinomio. Detrás trinomio, luego ellos, vosotros... Cierran Black Cat y nosotros lo seguimos. Nosotros detrás vuestro, entonces. Detrás de ellos. Los delante, los del medio, iban detrás. Sí. Se para. Nos vamos a ir al procedimiento. Establemente en el camino. Bueno. No es maldito, ¿eh? Ahí. En el bosque. Hay cuatro o cinco tíos metidos entre los árboles. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Esperamos, ¿o? Si cruzamos, si no nos han visto ya, porque llevan ahí un buen rato. Si cruzamos nos ven fijo. ¿Y si bordeamos? Si bordeamos así. Si nos alejamos bastante. Tienen bastante visual hasta aquí. ¿Dónde está Notoshi? Sí, arriba aún creo. Ahora no deberéis salir por el sur. Notoshi. Recibido, esperamos aquí. Pensábamos que era su de enemigo. Joder. Estamos aquí cagados. Pero si me ha visto antes. Y le ha dicho el Cristian. El Dani. Nos hemos confundido. Estás empagado. Por eso el dar estaba tan tranquilo ahora. Y el Noto diciendo, le cayó un tío. Ahora se ha rayado y se ha ido solo. Un corcho eso. Es un palo. Un corcho eso. Es un palo. Para cubrir el camino. ¿Vale? Es lo que ha dicho el dar. El mejor viene a... A ver. Sí. Vamos a iros por detrás. Un apagado. Un apagado. Tira para atrás, si no, mierda, que soy médico, que estoy muy expuesto ahí. ¿Qué quieres hacer? Nosotros vamos por la derecha, donde vivimos. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mirido! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! Chicos, el general está herido. Condu herido. El general lo tenemos justo en el libre del camino. Condu herido. Condu herido. ¡A con Dios! Toma, qué buena él. Condu herido. ¡Juego de cobertura! ¡Juego de cobertura ya! ¡Condu herido! ¡Condu herido! ¡Condu herido! ¡Condu herido! Condu herido, sanitario. No se entera. Los que estaban... ¡Condu herido, sanitario! ¡Oh, sí, sanitario! ¡Escuta, discuta! ¡Atrás! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, cuando he herido no. Vamos a decir 26. Bueno, vamos para la Tarragona y allí hablábamos y demás. Y comemos raviolis. Yo me lo pongo por muerto. A mí me ha gustado uno que ha salido de traje un francopum. No, no. Encima luego el tío salido se lo han cargado. Nos ha eliminado la parte de arriba. ¿Quién era el sniper que estaba arriba? El otro. Bueno, estamos... Vallo mío, nen. Después de haber dicho fuego amigo, fum otra vez. El francondinador ese es amigo. No, no, no es amigo. ¡Que sí que es el amigo! ¡No, no de matarme que tenéis todo! Quiero ser tu amigo. Me ha salido de ahí. Digo, pero no, no, no. ¡No, qué coño! ¡Pues no me lo creo! ¡Toma! ¡Señor la patita! ¿Para eso? ¿Para eso no? ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Jajaja! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Jajaja! 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 El muelle, venga, el muelle. Tira, Ana. Tira, Ana. Snackbar. ¿Me puedo ayudar? Aquí estamos. Bueno, os lo he comentado. En cuanto ese grupo os voy a llegar, abre el fuego. Vosotros tenéis que ir rápidamente por la espalda para intentar hacer una pinza y le quitarlo. En su base. No tenéis el mismo... Por eso, pegados. Lo máximo posible. Lo máximo posible. No. 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 dos opciones a quien a slip han matado voy está muerto a slip al brazo al brazo atacamos artiquiato ha recibido el cambio estoy viviendo delante esto ya tiene contacto visual con el enemigo están a más 40 metros de ellos hola acabamos de tener contacto estamos en la barra de cambio a ver a slip a ver a slip allí con ambos con yayu vale por la izquierda bordeando el bosque cuando estemos a mitad de aquí hacia el fondo pues pones en guerrilla cuando ellos ponen en situación y cuando yo os llegue atacamos vamos a hacerlo sincronizado vale para que nos puedan cubrir yo te aviso cuando esté en posición frente de ellos y frente de ellos y frente de ellos y frente de ellos vale si si cuando lleguemos allí cruzamos si 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 mira en posición aquí cuando salimos ya o en posición cuidado perdón kill por que el la 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 Vale Está subiendo uno para allí Está subiendo por allí ¿Preparada la mano? ¿Cómo está? Me dices médico Espérate, espérate Que debe estar apuntando aquí Vale, vale, quieta, ahora voy ¿Me tengo que esperar algo o no? No, ahí está Pero salte de aquí Lo veo, no lo veo ¿Te acompañas allí? Allí, allí hay uno que está subiendo Por el margen El que me matan, lo matas ¿Eh? Puta, 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 puta No, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Te pones más a descubierto Me lo cubres, voy a avanzar ¿Vale? Tres, dos, uno No, no, espera, espera, quieta Quieta, quieta Cuando tú... ¿Eh? Hay cinco minutos Acaban de matar ¿Qué pasa? ¿Está follando? Sí, púbreme ¿Dónde? Hay uno que está viniendo ¿Lo ves? Está allí ¿Dónde? Me alegro de ver ¿Cómo va la cosa, para qué? Era una opción antes ¿Quieres atacante o...? Por muerto ¿Me doy por muerto? Sí, sí Ah, ya lo veo Abajo, abajo Joder, que se me van para arriba ¿Quién quería que le disparara la cara? Yo te veía el gorro Muerto Yo te veía el gorro ¿Muerto o herido? Herido En el drop push Ah, pero si veis el gorro Y me muerto también Aquí es la normativa de la fea Que no pasa nada Pero es para dejarlo claro ya también Hola Es que me he encontrado lo mismo Con un compañero aquí arriba Le voy más atrás Coma negua Ahí tienes un árbol Con varios más torrales Pues ahí tenemos a uno El medio de apoyo El también tendría que venir Ahí está, que se me ha salido Vale, pues sube Y ves con ellos dos Sí, yo te seguiré detrás Si no, no avanzamos Vamos, vamos, vamos Ves allí Corre rápido Miren desde atrás Miren desde atrás Están allí, eh En las monedas En las monedas ¡Muerto! Que alguien coja las vendas Que yo no puedo currar ya Guille Dime Desde allí Tengo uno aquí ¡Muerto! ¡Muerto! No sé si queda alguien, ¿no? Igual estaba haciendo el... Sí, sí que queda como mínimo uno Ahí Que es el que ha cruzado tan pancho Y aquí no ha pasado nada La acción me la he perdido Dilo, dilo La próxima vez que se te caigan las tarjetas aquí ¿Sabes quién la va a buscar, no? Tintitas Tintas Tintas ¿Ya? Tío, también me ha matado el compi Muy bueno, tío, el avance que habéis hecho La espera y tal Ha estado de puta madre ¡Muy guapa, muy guapa, tío! ¡Hala! ¡Hala, próximo! Ha estado, ha estado Nos habéis hecho pasarlo mal, eh Nos hemos tenido que retirar, tío Dejaros entrar No, no, ha estado sola Ha estado sola Ha estado sola, ha estado sola Está bien, está bien Y ahora Y lo acaba Acción Cuidado, eh ¡Se habéis perdido! No, no No No, no No, no Era por allí Era por aquí Es igual Bueno, entramos y lo miramos No, que es por aquí Que por aquí es por donde hemos venido No, no, no No, ya una carretera Fimos recto y lo tiramos allí, ¿no? Pero no íbamos a parar a coger agua Sí, por favor No, no 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 Palabras Después de una... 24 horas de eso Unas palabras Mucho frío Mucho frío Mucho frío Pero bueno Mucho humedad Pero bueno Mucho humedad Pero bueno Pero bueno Pero bueno Poder disfrutar de ese transporte y no maltratar más nuestras pobres piernas. Son chapaqueadas. Vamos a desactivar las minas que tenemos ahí en el campamento. Hay gente que va al albergio porque tiene cosas. Y vamos a dormir en casa. En el albergio también plantaremos ahí piramines. Pero pinos energéticos. ¿De qué? ¿Qué estarán ahí? ¡Oh!